El 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, fecha que invita a reflexionar sobre el problema de la migración de niños solos a Estados Unidos, de los cuales al menos el 25% son mexicanos, afirmó la directora del Consejo Estatal de Población, Coexpo, Clara Ochoa Valdés. El dato sobre los niños migrantes solos que llegan a los Estados Unidos, déjame decirte que de acuerdo con datos de la patrulla fronteriza, en lo que va desde 2014, seis meses, la patrulla fronteriza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, o sea, es un dato completamente oficial, nos está diciendo que hay en los Estados Unidos, en este momento, 47 mil menores indocumentados. Informó que de los 10 mil niños deportados de los Estados Unidos, el 25% son mexicanos, 28% hondureños, 24% salvadoreños y el 21% guatemaltecos. Que existen otros 10 mil niños que se encuentran ya del lado mexicano, solamente el 25% son de origen mexicano, el 28% de acuerdo con esta misma fuente, es una fuente ya muy formal, provienen de Honduras, del Salvador proviene el 24% y de Guatemala el 21%. Con estas cifras alarmantes, se espera que mañana comiencen los trabajos hacia este tema, pues los niños son los que están sufriendo las consecuencias, precisó Clara Ochoa. El día de mañana, 11 de julio, se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Población, este es un evento organizado por las Naciones Unidas desde 1987, fecha en que se estima nació en algún lugar de la tierra el habitante número 5 mil millones. Cada año se dedica a un sector, en esta ocasión es a la juventud. Es contribuir a un mundo donde cada persona joven alcance su pleno potencial, invertir en la juventud. Nos están llamando la atención para reflexionar sobre la problemática, sobre la situación de los jóvenes, no solo en Michoacán, en México, sino en todo el mundo. Este día es un espacio de reflexión y nos puede llevar a reflexionar sobre un tema importante que es la migración de niños solos, reiteró la directora de Coexpo. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.